Se me quito lo tonto, no volveré contigo Ya sé que tantas veces cariñosamente me he sometido Se me quito lo tonto, ya no volveré a verte Y te doy muy presente que este adiós mi vida es definitivo Y si un día me buscas, te loco te juro que no me hallarás Que no me hallarás, que no me hallarás Y será corazón tu castigo, que tendré el gusto de verme llorar Que sé cuánto pude para darte toda la felicidad La felicidad, la felicidad, tu felicidad Pero ya se me quito lo tonto Y tú desde ahora lo vas a pagar Y si un día me buscas, te loco seguro que no me hallarás, que no me hallarás, que no me hallarás Y será corazón tu castigo De tener el gusto de verme llorar Yo sé cuánto pude para darte toda la felicidad La felicidad, tu felicidad Pero ya se me quito lo tonto Y tú desde ahora lo vas a pagar Yo sé cuánto pude para darte toda la felicidad Yo sé cuánto pude para darte toda la felicidad Yo sé cuánto pude para darte toda la felicidad Yo sé cuánto pude para darte toda la felicidad Yo sé cuánto pude para darte toda la felicidad Yo sé cuánto pude para darte toda la felicidad Yo sé cuánto pude para darte toda la felicidad Yo sé cuánto pude para darte toda la felicidad Gracias por ver el video